Matos, mi amor Cuando te encontré con esa mujer No viste sueños, no viste ilusiones Cuando te diré no supe que hacer Te doy la espalda y ahora andamos un niño Ya no vuelvo más Déjame llorar en ti Matarte mi amor Déjame liberar No platicamos de tu eras de amor Yo como todas te amaba sin pensarlo No puedo sonreír y después te miré Del primer beso tu amor sonreír Ya no puedo más Déjame llorar en ti Matarte mi amor Déjame liberar Y para el famosísimo Luisito Sonido Macumba Tranqui Leonardo Ruiz Misterio Lobo Misterio Lobo Cigua, cigua, cigua Música Cuando te encontré con esa mujer No viste sueños, no viste ilusiones No viste sueños, no viste suerte Y para el amor de Diosito No viste suerte, no viste suerte No viste suerte, no viste suerte Déjame en libertad, nos platicamos que tú eras mi amor Yo como no sabía nada sin pensarlo, me loco sonreí y después terminé El primer beso nuestro amor sonreía, ya no puedo más Déjame llorar en paz, mataste mi amor, déjame en libertad Gracias por ver el video